Este año quisimos titular a este evento las primeras jornadas de enfermería, esperando que a partir de ahora se celebren de manera ininterrumpida, año con año, con la firme convicción de que lo que conseguimos para nuestra profesión y para nuestra institución debe ser duradero, pues las personas pasamos, pero las instituciones y nuestras profesiones se quedan. En esta primera edición contamos con la presencia de casi 600 asistentes, datos que no se podían haber conseguido sin la motivación y entusiasmo de los estudiantes, el trabajo y dedicación de nuestros docentes y sin la participación del personal de las diversas instituciones de salud, así como el trabajo de los diferentes comités. En el transcurso de estos dos días, compartiremos temas de la más amplia trascendencia y actualidad, los cuales fueron seleccionados teniendo en cuenta que cuanto más conozcamos de las situaciones particulares de salud, mejor encaminadas estarán todas y cada una de las acciones que realicemos para brindar un servicio de salud adecuado y con la debida calidad y oportunidad. No me resta más que resaltar que la finalidad de este evento es despertar y afianzar el interés por el conocimiento y por el bienhacer. Quiero agradecer la presencia del respetable Presidium, gracias a los directores, a los coordinadores de área que nos acompañan. Simplemente felicitar por el inicio de esta nueva iniciativa de las jornadas de enfermería con el nombre de una significativa maestra, un emblema de la unidad académica de enfermería. Siendo las 9.52 de la mañana, declaramos formalmente los inicios de los trabajos de las jornadas de enfermería la maestra María Isabel Medina Hernández, que el resultado de estos trabajos sean para el bien de la unidad. Muchas felicidades y muchas gracias.